Si colocamos calabaza, azúcar y un huevo en la mesa de crafteo, obtendrás un pastel de calabaza. ¿Pero acaso te sabes la historia del pastel de calabaza? Pues todo inicia con el desarrollador Jeff. En el año 2012 publicó este mensaje en su Twitter, el cual contenía la tarta de calabaza por primera vez. Por cierto, esta imagen solo lo han visto 3500 personas y ahora tú eres una más de ellas. Después de que Jeff haya confirmado el pastel de calabaza, varias personas en su Twitter le preguntaron si ese pastel sería como el pastel normal, es decir, en forma de bloque, el cual podemos comer haciendo clic derecho. Pero Jeff rápidamente dijo que no, no, el pastel de calabaza será como un alimento normal, es decir, en forma de ítem. Desgraciadamente Mojang jamás añadirá el pastel de calabaza como si fuera un bloque, aunque hubiese estado genial.